Y tenemos ahora informaciones relacionadas con cine. Hay un festival en Berlín y este año tiene una gran presencia latinoamericana, 20 filmes en todas sus secciones. Por lo tanto, hoy nos vamos a acercar a los cortos. Hay una cinta cubana llamada Un Paraíso y también veremos el desembarco de este director, Lars von Trier. El controvertido director Lars von Trier ha acudido a la Berlinale para presentar una versión extendida de la primera parte de su film Nymphomaniac. Después de la polémica, acaecida hace dos años en canes sobre el nazismo, el cineasta ha declinado a hablar con los periodistas. La Berlinale Shorts, sección oficial a concurso de cortometrajes, selecciona 25 producciones de todas partes del mundo. Este año concurren 21 nacionalidades y hay tres cortos latinos, dos cubanos y uno peruano. Yaisa Patel, directora novel y estudiante británica de la Escuela de San Antonio de Baños, presenta una historia trágica, como son los suicidios infantiles que ocurren desde hace décadas en la provincia cubana de Granma. Escogí el suicidio infantil porque es algo que realmente viene en la India también, de donde mi familia viene. Y siempre he tenido curiosidad, o sea, no... Me gustan generalmente como temas un poco incómodos, que son... que realmente es un reto para la condición humana. La realizadora indaga en la manera que la comunidad convive con esta tragedia y también en las causas que llevan a estos adolescentes a quitarse la vida. La falta de estímulos, de motivación, en combinación con mucho tiempo libre, se apuntan como origen del conflicto. La aproximación de Patel a este tema tabú se realiza desde el lado humano y queda al margen de temas políticos. Generalmente en diferentes comunidades del mundo, o sea, el suicidio, especialmente el suicidio infantil, es algo contagioso, ¿no? Eso está pasando en Europa, por ejemplo, también con el cyberbullying. Pero además ahí, como es que es una comunidad tan cerrada o como tan pequeño, donde todo el mundo conoce todo el mundo, es más fácil, ¿no?, que cualquier cosa sea más contagiosa. Esta estudiante de último año de la Escuela de San Antonio se siente feliz que su film se presente en un festival que equipara los cortos con los largometrajes y que reconoce el valor de contar una historia en poco tiempo. Mañana se estrena el segundo de los tres films latinos en competición por el Oso de Oro. Es el turno de A Playa do Futuro del director brasileño, Cari Manuz. Desde Berlín para Telesur, Mónica Moyano.